Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un gusto ver a todos, porque cada vez que convocamos cosas de igualdad aparecen muchas todas y pocos todos. Así que gracias a los todos también por estar aquí, porque hablar de igualdad creo que esto nos involucra a todas y a todos. Es un enorme placer compartir mesa con Carmen Calvo y con Hidoya Mendía. Entre otras cosas, porque que nos sentemos tres mujeres a hablar de una cuestión de igualdad que es fundamental para nosotros como el 25N, pero que además sean dos mujeres tan potentes que están gobernando el partido, una en Euskadi y otra al lado de Pedro Sánchez en España, a mí me parece que para mí es un honor estar aquí. Quiero darle las gracias a Carmen porque ha hecho un esfuerzo enorme viniendo desde Valladolid para poder estar aquí un ratito con nosotros. Se tiene que coger un avión y marcharse, así que intentaremos ser lo más breves posibles, por lo menos yo, para que ya le demos la palabra a ella, que es lo que es importante. Bueno, estamos aquí porque, como sabéis, se ha firmado el pacto de Estado. El pacto de Estado contra la violencia de género, que nos va a ayudar a caminar todos hacia una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria y donde las mujeres, por fin, podamos ir libres por la calle y podamos compartir en situaciones de igualdad con nuestros varones. Los asesinatos, la violencia, las agresiones que sufren tantas mujeres en nuestra sociedad tienen una causa común y es la desigualdad. Es cierto que es la expresión más brutal de la desigualdad, sin duda, pero de ella se nutren. El abrigo de este ideario machista, de sus planteamientos, de sus roles, va creciendo y va haciendo que los hombres acaben golpeando, agrediendo, violando, humillando a las mujeres. Tenemos en este momento un caso muy mediático, como sabéis todas y todos, en los medios de comunicación. Vaya un abrazo muy profundo a esa mujer que es víctima de violencia, de una violencia muy brutal y que nosotras todas estamos con ella. Nos ponemos una venda en los ojos, lamentamos los asesinatos, cogemos la bandera de la igualdad, nos ponemos detrás de la pancarta cuando matan a las mujeres, pero no es suficiente, o nos ponemos en Twitter y en Facebook a poner muchos símbolos de tristeza cuando han asesinado a una mujer, pero no es suficiente si no hacemos que desde los gobiernos, los estados, tengamos la fuerza de la política para hacer cambiar las cosas. Y la fuerza de la política se hace cuando se escribe en un pacto y se compromete económicamente la posibilidad de tirar hacia adelante para poner políticas que protejan a las mujeres. Debemos cambiar esta sociedad patriarcal y machista que nos está situando a las mujeres en posición de desigualdad. Quiero contar una cosa, muy breve. Hoy en día nos educan en el ensalzamiento del amor romántico. Nos educan en una manera patriarcal en donde las mujeres tenemos que ofrecer una entrega incondicional a los hombres y ellos también aprenden a amar desde la desigualdad. También vosotros aprendéis a amar desde la desigualdad, a amar desde la superioridad, contando con nuestra sumisión a vuestros caprichos, a vuestros pareceres. Nosotros aprendemos que debemos, vosotros aprendéis que debéis protegernos, cuidarnos y ser fuertes para nosotras. Y nosotras aprendemos a ser dulces incondicionales a vuestra ternura. Las mujeres no pueden tener carácter, no pueden demostrar fortaleza. Ellas son las que utilizan otras armas para conseguir sus metas. Y esto se traslada en el relato social. Esto estamos trasladándolo con mucha fuerza en el relato social de las relaciones entre hombres y mujeres. Y esto está en el fondo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Está en el fondo de la violencia que sufrimos las mujeres. Porque cuando decidimos ser nosotras mismas, cuando decidimos salir de ese esquema, cuando decidimos no permitir que seáis vosotros los que tomáis nuestras decisiones, entonces los horrores se despiertan. Se despiertan en muchas mujeres que tienen que vivir posiciones absolutas de humillación, desigualdad, control masculino y separaciones y divorcios traumáticos. Sabéis, además, que yo dirijo en Diputación Foral de Vizcaya el Departamento de Igualdad y que llevamos también todo lo que tiene que ver con violencia de género. Tenemos los servicios llenos de mujeres protegidas, los recursos, mujeres que necesitan atención psicológica, atención jurídica. Tenemos muchas mujeres donde el daño que se les produce a ellas y a sus niños y niñas es brutal. Necesitan muchos años de recuperación y de reparación para poder volver a desarrollar una vida normal. Con cada agresión a una mujer tenemos que entender que nos pegan a todas. Y espero que nos peguen también a todos. Espero veros a vosotros también con nosotras entendiendo que ya hay líneas que no debemos rebasar. No me cansaré de insistir en el respeto a la otra persona. Es un elemento central. La violencia no es ningún camino para determinar nada. Y eso los vascos y las vascas lo sabemos muy bien. Y sobre todo este partido, ¿verdad? Hemos sufrido demasiados años la violencia para entender que la violencia no es camino de nada. Así que yo no quiero alargarme mucho más. Deciros que tenemos el honor y el placer de tener a Hidoya y a Carmen. Hemos traído material respecto al pacto de Estado que creo que Carmen nos va a hablar sobre él. Y también el material que estamos poniendo en funcionamiento en Diputación Foral de Vizcaya. Porque qué cara y esas son las políticas que los socialistas estamos llevando a las instituciones y al gobierno. Y creo que vosotras y vosotros tenéis que sentiros orgullosos de esas políticas que desarrollamos en aras de la igualdad. Cedo la palabra a Hidoya. Hidoya, toda tuya. Gracias. A Racha el León, Gusti Hoy. Y bienvenida a Euskadi, Carmen. Además, estás en tu casa. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta aquí. Sobre todo en un asunto que quieres compartir con todas nosotras y nosotros. Es un asunto que, gracias al empeño de nuestro partido, ahora es un asunto de Estado. Fue, además, uno de los compromisos electorales de Pedro. Porque es una cuestión de Estado garantizar un país de hombres y mujeres totalmente libres. Y por eso es tan necesario este pacto contra la violencia de género que nos vas a explicar hoy aquí. Un pacto de una radical importancia al que incluso se ha conseguido arrastrar a un partido popular que tampoco ha avanzado siempre en esta materia. Y un pacto al que en su nacimiento hace un par de meses, sin embargo, no le faltó tampoco el postureo de los habituales, de aquellos que tienen tanta dificultad en reconocer el valor del acuerdo. No lo entendió nadie y no lo entendieron desde luego los progresistas a quienes dicen representar ni las mujeres a las que dicen defender. A pesar de todo, este pacto ha echado a andar, afortunadamente. Venimos a hablar de esta lacerante realidad, no una lacra, no un mal inevitable, una maldición o un accidente que nos condene solo a lamentar y paliar en sus consecuencias. Porque ser mujer, lo suelo decir varias veces, no puede ser una condena permanente. Es una lacerante realidad que, mientras existe, impide que se desarrolle nuestro proyecto de igualdad plena. Y esa, la de la igualdad, es nuestra bandera, la bandera que nos representa a las gentes de izquierdas. No podemos empezar este encuentro sin recordar a todas y cada una de las mujeres asesinadas y también a las que sienten miedo, que son muchas. Y a estas últimas tenemos que dirigirnos con una propuesta de esperanza, para decirles que no están solas, que van a estar acompañadas. Y no solo vamos a protegerles. No queremos que se queden en el rincón de la compasión, ni les debe bastar que les ofrezcamos toda la protección a nuestro alcance. Deben saber que este Partido Socialista, allá donde tenga un representante, batallará por ofrecerles un territorio de libertad. En España, con este pacto, en Euskadi, con la ley a la que nos hemos comprometido desde el Gobierno vasco, que sepan que seguiremos esforzándonos en que todas sean radicalmente libres. Por eso creemos que debemos profundizar en la igualdad, también en el ámbito económico y laboral, en lo que debe atajar su mayor precariedad, la brecha salarial, los impedimentos para el desarrollo profesional, para la conciliación. Siempre es bueno reconocer a quienes nos precedieron en la responsabilidad política. Una generación arquitecta de la democracia y la libertad, encabezada siempre por los socialistas que abrieron las ventanas, que acabó con la necesidad de suplicar a los maridos o a los padres para cualquier decisión. No sabemos cuánto debemos a todas esas mujeres que encontraron en los hombres y en el socialismo a sus mejores aliados. Y aquí veo a la compañera Blanca Estrella, que estuvo en aquellas peleas. Mi generación es la de las mujeres que pudimos elegir. Que nos lanzamos a la universidad, que decidimos ser médicos o taxistas o ingenieras o abogadas, como es mi caso. Que no necesitábamos permisos para viajar, trabajar de noche o abrir una cuenta corriente, como le pasaba a mi madre. Que decidimos ser madres cuando quisiéramos. Que decidíamos con quién y cómo queríamos vivir. Parecía tierra conquistada, la verdad, y la realidad todos los días nos recuerda que no es así. La desigualdad sigue demasiado presente entre nosotros. La padecen miles de mujeres en Euskadi que, haciendo uso de esa libertad, sacan adelante solas a sus hijos sin que nadie vele por su conciliación. Miles de mujeres en Euskadi que se ocupan de sus hijos y sus mayores teniendo que renunciar a su carrera profesional. Miles de mujeres en Euskadi que acceden a los trabajos más precarios. Decenas de miles de mujeres en Euskadi que ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Y toda esa debilidad está en el fondo de la violencia de género. Porque hay muchas mujeres que hoy tienen miedo de sus parejas. Y se añade ahora algo extremadamente preocupante que no podríamos ni imaginar. Hay muchas jóvenes que no ven el riesgo de dejar que les controlen sus comunicaciones, su forma de vestir, su aspecto físico o incluso sus amistades. Y esa es una forma de agresión minimizada. Eso es lo que es aceptado por tantos jóvenes educados en las mayores cotas de libertad que jamás haya tenido una sociedad hasta la fecha. Y tenemos que combatirlo radicalmente. Porque estas expresiones queden sin reproche, que se relativicen, que se contextualicen. Contribuye a que se sostenga en la mente de tantos y tantas la violencia soterrada, pero violencia. De que la mujer puede ser controlada, vigilada, secuestrada emocionalmente. Y la ley integral contra la violencia de género que impulsamos los socialistas fue un hito. Y no ha conseguido acabar con esa forma de terror. Pero sí consiguió cambiar inercias y conciencia sobre la actitud de cada cual ante estas agresiones. Y ahora constatamos que no con la eficacia que habríamos deseado, por ejemplo, entre los jóvenes. Y hay una tarea pendiente en cada casa que debe seguir su camino en el sistema educativo y alcanzar hasta la última instancia de la sociedad. Debe alcanzar a jueces y fiscales y su formación y sensibilización para que esas actitudes merezcan el reproche público. Se exponga esa agresión en las fiestas, en las tribunas, en los púlpitos o en los tuits. Las palabras también están cargadas de violencia, de voluntad de sometimiento, de ese que acaba a veces en tragedias y de la que persisten las estructuras de nuestra sociedad. De las que hacen que perdure la desigualdad, de las que hacen que ellas otra vez copen el segundo escalafón, el de la exclusión. Estas son las amenazas a nuestra libertad, la de hoy y la de la próxima generación. Las amenazas a la mujer libre que necesitan con urgencia nuevas medidas. No necesitan discursos paternalistas, no necesitan tampoco catálogos de buenas intenciones. Necesitan un proyecto claro e integral en el que vayamos todas juntas y en el que vayamos todos juntos, que es el que tenemos los socialistas. Por eso la violencia de género no debemos afrontarla como un problema de política social. La violencia de género es un problema democrático basado en la falta de igualdad. Así que hay que entenderlo si de verdad, más allá de las condenas necesarias, las ayudas imprescindibles y la protección irrenunciable a las víctimas, queremos mejorar los instrumentos para hacer la frente. Y es ahí donde se encuadra este pacto contra la violencia de género y donde queremos ubicar también la ley vasca comprometida por el gobierno vasco, para tejer una red en la que ellas no sientan miedo. Porque ni una sola mujer debe sentir miedo. Porque las agresiones son el relato último de aquello a lo que esta sociedad no hemos conseguido poner fin. Pero es el final de una cadena que empieza mucho antes y es donde todos y todas tenemos una responsabilidad para que no acaben tragedia. Azken urteetan aurrera, egindogu, modu izugarrian, baina asko dugu egiteko oraindik. Emakumeen aurkako violencia gure gizarte modernoek jasan ezin desaketen errealitate gordin bat da. Ez da giza arazo bat, democracia arazo bat da. Emakumeok egunero eta arlo guztietan pairatzen dugun desberdintasunen isla. Eta horregaitik da haingarrantzitsua, socialistok sustatu dugun estatu akordioa. Genero indarkeriari aurre egiteko neurriak eta kompromesu globalan berresten duelako. En definitiva, seguimos en el liderazgo de la batalla por la igualdad, la que empezó este partido hace ya más de 138 años y que sigue siendo tan imprescindible hoy. No nos ha bastado ser pioneros y empujar al resto a forzar la obligatoriedad de cuotas que tanto fue cuestionada hasta que se ha convertido en exigencia legal. No nos basta que el socialismo se haya autoimpuesto un paso más las listas paritarias y cremalleras, que aún no son obligación, porque creemos profundamente que la visibilización de la mujer en las responsabilidades políticas como en las económicas o en las sociales es un paso necesario en este largo camino. No nos bastan las leyes que hemos impulsado para desatar los nudos con los que se quería amarrar a la mujer. No nos basta. Debemos de acabar con los discursos compasivos y buenistas. Debemos poner nuevas piedras en este recorrido hasta que consigamos esa igualdad plena desde su misma base que acabe con todas las agresiones y los miedos de tantas y tantas mujeres. Es que Ricasco os dejo con Carmen Calvo, que es la que nos va a explicar de verdad en qué consiste el pacto contra la violencia general. Buenas tardes. Empezaré por el principio. Y es dando las gracias a Aidoia, porque es vuestra secretaria general, secretaria general de todos mis compañeros y mis compañeras socialistas en el País Vasco, y a Teresa, primero por estar aquí, porque yo puedo estar aquí con vosotros como Ejecutiva Federal, porque vosotros estéis aquí y porque de alguna manera estemos haciendo las cosas bien, es decir, la sintonía entre vuestro trabajo aquí en el País Vasco y una campaña federal que, como decía tanto Teresa como Hidoya, es nuclear para nosotros. Nosotros en el 39 Congreso dijimos que éramos un partido socialista, lo somos, somos junto con el PNV y Esquerra Republicana, si la memoria no me falla, los partidos más antiguos, históricos de este país, y somos un partido feminista, lo hemos dicho. Y no lo hemos dicho de manera forzada, no lo hemos dicho de manera propagandística, lo hemos dicho, como decía Hidoya, porque las cosas han llegado hasta aquí. Porque el socialismo, sin entender que la democracia arranca con la igualdad entre hombres y mujeres, no puede saber qué es lo que tiene que hacer en este siglo XXI. Y porque el feminismo le ha colocado a la democracia algunos de sus mejores jalones, no solamente por algunos elementos de la política que ya damos por normal y que hemos incorporado los socialistas y que todos los demás han ido detrás, entendiendo algunos a regañadientes, sino porque solo hay que recordar algunas cosas de la historia un poco más lejana para entenderlo. Fue una mujer, una mujer, una gran política, una gran estadista la que comprendió que la democracia española no podía llamarse democracia sin el voto de las mujeres. Si nos preguntáramos de vez en cuando quién ha sido ese político que entiende que la democracia española tenía que ser sobre base de soberanía popular, y la soberanía popular era la soberanía conjunta, hombres y mujeres, las cabezas vuelan y se dicen muchos nombres. Pero fue Clara Campoamor, fue una mujer que tuvo una visión exactamente feminista de la izquierda y de la recomposición en la Segunda República, de cual tenía que ser el formato del sistema político modernizador de España. Pues eso son los hechos. El socialismo llega al feminismo y el feminismo desemboca en el socialismo porque ambos son la salvación de muchas de las crisis por las que estamos atravesando los estados y las sociedades modernas, y los demás más todavía, porque la única manera de desarrollar en condiciones razonables la democracia y el Estado constitucional, todos sabemos que es su perspectiva y su interpretación socialista. Y porque no hay otra manera de llegar a la democracia y conformarla si no es con el conjunto y con la dignidad de todos y de todas. Es decir, que estamos hablando de palabras mayores. Y por eso este partido es también un partido feminista. Y por eso una parte importante de todo lo que nos toca hacer y que venimos haciendo, tiene que ver con la mitad de la población, con algo más de la mitad de la población del país del que formamos parte y al que servimos a través de nuestras ideas y a través de nuestra gestión cuando gobernamos. Hace mucho tiempo que me di cuenta de que si las mujeres se utilizáramos con la intensidad y con la intencionalidad con la que habitualmente se utilizan las ideas políticas para las estrategias políticas, siendo como somos más de la mitad de la sociedad, pues somos la mayoría absoluta de esta sociedad. Si un día nos levantáramos haciendo un ejercicio imposible, ficticio, fantasioso, como aquel que hizo Sara Mago de si un día una sociedad se levantara y todos votaran en blanco en unas elecciones, si una mañana nos levantáramos todas las mujeres de una sociedad y decidiéramos comportarnos con arreglo a nuestros intereses de género y a nuestros intereses políticos, gobernaríamos eternamente, porque somos la mayoría absoluta. Esta es la realidad de cómo nosotros tenemos que plantearnos la gobernanza, las políticas, los objetivos a cubrir y el desarrollo, repito, de todo lo que le queda y mucho por delante a la democracia desde nuestra perspectiva. Si hacemos esto, no nos equivocamos, aquí vendrá todo el mundo. Esto es cuando, como decimos en política, cuando se toma la iniciativa, no te equivocas, van todos detrás de ti, unos protestando, otros contraprogramando, otros regañadientes, pero todos van detrás de ti. Por eso tiene todo el sentido esta doble definición ya de lo que somos los socialistas. Es más, lo tenéis que hacer los varones. Y yo os lo digo de verdad, vengo de Relámpago a Bilbao y vendré mucho más, pero me llevo un gustazo político y personal, y es que hay muchos compañeros aquí. Yo estoy muy acostumbrada a ir muchos a auditorios. Sí, sí, es de aplauso, donde nosotras nos decimos a nosotras mismas lo que ya sabemos, que te vas de allí con la sensación de, me lo podía haber ahorrado, porque estas lo saben igual que yo, y ya esto tiene un fondo de saco que no nos hace avanzar. Pero deciroslo a vosotros es muy importante. El secretario general, cuando clausura el 39 de Congreso, dice literalmente, quiero ver a los varones socialistas en mi país, en todo mi país, levantar la bandera contra la violencia machista. Nosotras, cuando decimos y decimos que no podemos ejercer nuestros derechos, que no nos sentimos libres, que no nos sentimos seguras en ningún ámbito, las cifras son aterradoras, no solamente de maltrato, de asesinato, desde el 2006 para acá se han asesinado 916 mujeres. Vosotros, desgraciadamente, sabéis mucho de contar asesinatos, ¿verdad? Pues estas mujeres asesinadas no son menos que otros asesinados. No son de segunda, no son asesinatos de segunda, ni víctimas de segunda. El secretario general dice, con bien, si nosotras decimos esto, la sociedad lo amortigua, porque dirá, ¿qué van a decir? Si ellas son las potenciales víctimas y las víctimas reales de esta situación, que es una situación profunda de desigualdad, de injusticia y de impedimento del ejercicio de nuestros derechos. Pero, ¿qué pasaría si lo dijérais vosotros? ¿Qué pasaría si fuerais vosotros los que le dijérais a los varones violentos, maltratadores, asesinos y violadores? ¿Qué pasaría si vosotros le dijérais así, cara a cara, personal, política y cívicamente, que eso no puede ser? Pues el efecto sería otro. El efecto sería radicalmente otro. Porque estos hombres necesitan que sea otro hombre que le diga que la democracia no solo se practica en los términos ortodoxamente políticos, elecciones, parlamentos, gobiernos, debate. Realmente, la democracia, como decía Simón de Beauvoir, ha dado un paso y lo personal ya es político. La democracia está en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones sexuales. Porque la política no ha ido más que evolucionando hacia aquellas todas las esferas donde los seres humanos tenemos que dirimir nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros derechos, nuestras libertades, nuestras expectativas, nuestras esperanzas y nuestra evolución. Y porque la política da el salto a ese sitio, y lo da gracias al feminismo, es la razón por la cual la eficacia de todo esto, como decía Teresa, como decía Hidoya, nos sobran ya todas las palabras, nos sobran ya todos los discursos, está todo dicho. Hay que hacer. Y la eficacia de este hacer consiste en que seáis vosotros quienes cojáis esta bandera y esta pancarta. Nosotras no podemos seguir cogiéndola más. Y no podemos seguir cogiéndola más porque ya no es eficiente este discurso. El ejemplo es lo que le está ocurriendo a la chiquita esta, posiblemente víctima de una violación. Es evidente. Esto es una situación tautológica. Así que os corresponde a vosotros por demócratas, primero. Os corresponde por hombres decentes, que no lo hacéis. Y os corresponde por socialistas. En este país todavía no hay un gran movimiento de hombres por la igualdad. Pero si recordáis otras luchas históricas, hasta que una parte importante de la aristocracia y de la burguesía no se hace partícipe de la lucha obrera, el movimiento obrero no acaba llegando a las instituciones políticas. Hasta que los blancos no se ponen algunos a defender los derechos civiles de los negros, la lucha de los negros no avanza. Funciona así, con solidaridad, con la solidaridad de la parte más fuerte. Así que necesitamos que seáis los hombres socialistas los que empecéis a dar un grandísimo y extraordinario ejemplo de este combate. Porque este es el principal combate de la sociedad en este momento. No hay nada más grave en la agenda de una democracia que el asesinato constante y anestesiante para una sociedad donde nos levantamos un día y cada cuatro días y hay una mujer asesinada por un tipo de violencia que es ejercicio de poder. Esta no es una violencia de porque tú ibas por una calle y te han pegado un tirón del bolso y te han roto un brazo. Esta no es una violencia que tú estabas en tu casa y han entrado a robar y de repente te han dado un tiro que no te querían matar, pero como te han supuesto te lo han dado. Esta es una violencia premeditada en la que se ejerce un poder extremo, tan extremo que cuando ella quiere ejercer la libertad normalmente de irse de la relación acaba siendo asesinada, porque le pertenece a quien la asesina. De esto sabéis mucho aquí. Así que esta es la situación en términos literalmente profundos. No valen las superficies. Y estas son las razones por las que nosotros por segunda vez hemos acompañado al gobierno. No al Partido Popular, al gobierno. Este es el gobierno que tenemos. Si hubiese sido otro color político tendríamos que haberlo acompañado también. ¿Por qué? Bueno, nosotros somos la izquierda de gobierno. Nosotros somos un partido solvente y responsable. Lo saben todos los ciudadanos que nos votan, pero también lo saben ahora todos los que nos han dejado de votar. Somos gente seria. Somos gente leal. Y somos gente capaz de entender qué es lo uno y qué es lo 17. Y en lo 17 nos enfrentaremos solos, contra todos, a partir de lo que nosotros pensemos. Pero en lo uno también sabemos dónde tenemos que estar. Y lo hemos hecho en dos ocasiones. En muy breve tiempo, en dos ocasiones. Para que le quedara claro absolutamente a todos los hombres y mujeres que forman parte de esta democracia consolidada que los socialistas no perdemos la brújula. Que el GPS no se nos vuelve loco. Y por eso hemos ido con este gobierno a trasladar un mensaje a la sociedad. Los socialistas estaremos siempre que haya una posibilidad. Aunque no sea justo la que nosotros queramos. Aunque no sea con todos los requisitos con los que nosotros lo habríamos hecho. Ni con todos los recursos económicos con los que nosotros habríamos ido. Pero si hay una sola posibilidad de prevenir, de avanzar, de proteger y de ayudar a las mujeres víctimas y a sus hijos y a sus hijas, ahí estaremos los socialistas. No nos han dolido prendas. Unidos Podemos se ha abstenido frente a este pacto. No sé a qué espera. A que nos den un premio de perfección en un Nobel de Política. Pues los socialistas somos para empezar gente realista. Y el calendario para nosotros cuenta. Cada día que pasa, cuenta. Si podemos prevenir que a una no le ocurra. Y si podemos ir corriendo a proteger a una que ya le ha ocurrido. A ella, a sus hijos, a sus hijas o a la situación en la que se haya quedado. Esto se llama política. Pero política con sentido de la solidaridad. Política con sentido de la realidad. Y lo hemos hecho con un partido que no nos habría gustado. Y como decía muy bien Hidoya, que no nos habría gustado porque lo estamos educando en esto. Nos lo niegan sistemáticamente todo. Después lo combaten porque nos lo recurren en el Tribunal Constitucional. Y luego se lo apropian. Porque el último modelo en esto es que el discurso más avanzado de la igualdad entre hombres y mujeres va a ser que lo tiene ahora Rajoy. Y no es en el Club de la Comedia. Pero todos sabemos muy bien donde el Partido Socialista se ha batido permanentemente el cobre. Y no ha sido fácil. Las mujeres de este partido, muchas mujeres de este partido, hemos sudado tinta para llevar al partido a estas posiciones. Es un gran logro. No digo solo de las mujeres y de los hombres que lo han entendido. Al final es un gran logro de esta organización política. Y no tenemos, evidentemente, el copyright de esto. Porque ahí está el movimiento feminista que tanto nos apoya, que tanto nos mira, que tanto nos presiona, que tanto nos exige y que tanto espera de nosotros. Tenemos ese éxito que a veces no revierte beneficio. Pero no importa. Revierte la dignidad del modelo de democracia que nosotros vemos y que nosotros construimos. Porque este es un éxito al que luego se van apuntando todos. Pero es un éxito de los planteamientos socialistas de desarrollar esta Constitución. Y sigue siendo una bandera nuestra. Cuando hemos ido elaborando este pacto nos hemos encontrado que el PP no sabía, no tenía tecnología sobre este asunto, que unidos podemos decir bueno, lo que vosotras digáis está bien y que Ciudadanos mejor que no hable de esto. Que cada vez que Albert Rivera hable de esto, mete la pata. Y claro, el pacto no era nuestro al 100% con todo lo que nosotros habríamos querido porque nosotros somos demócratas y entendemos que para compartir el espacio entre todos tenemos que ceder cosas. Pero sí hemos tenido claro que había que suscribirlo y que había que ponerlo en marcha. Son medidas que vienen primero a prevenir. Claro, educación para la ciudadanía. Sí, sí. De esta que se ríe tanto la ultraderecha cuando dice que eleccionamos y que le decimos a los niños y a las niñas que tienen que ser libres, que tienen que elegir evidentemente sus vidas, etcétera, etcétera. Claro, hemos dicho que hay que seguir formando a las administraciones públicas, no solamente en el orden del Poder Judicial, sino a todas las administraciones públicas. Porque necesitamos gente que sepa cómo afrontar estas situaciones que, como decía Teresa, son durísimas y delicadísimas porque se adentran en la intimidad de las personas. Claro, y hemos dicho que había que devolverle competencias a los ayuntamientos y recursos a los ayuntamientos porque a nosotros no se nos pierde nunca de vista que somos socialistas y que cuando pensamos en la cantidad de mujeres, en la marginación, en la pobreza, en la desinformación, en la desorientación de un mundo tan complejo como cada día es este, estas mujeres van a sus ayuntamientos de sus pueblos pequeños o grandes o medianos y van allí y se lo cuentan al alcalde o a la alcaldesa porque no saben a qué otro sitio hay y porque no tienen recursos para irse a un buen bufete o para irse a un gabinete psicológico. Van y se lo cuentan a su alcalde, a su alcaldesa y los socialistas hemos hecho socialismo en este pacto y hemos dicho devolver competencias de políticas sociales a los ayuntamientos y recursos porque allí es donde amparamos a muchas mujeres con esos niveles mucho más ínfimos para poder salir de estas situaciones y hemos dicho queremos una comisión de seguimiento porque si ustedes se han creído que esto es un cheque en blanco para que nadie se lave la cara con la trayectoria impecable que tiene el Partido Socialista en esta materia pues se han equivocado. Queremos una comisión de seguimiento porque vamos a seguir constantemente lo estamos haciendo tanto que de repente lo quieren refirmar otra vez de aquí al día 25 ya le hemos dicho que no refirmamos nada que esto está en vigor y que van tarde a cumplir ya muchas cosas de las que ya tenían que estar cumpliéndose y le hemos dicho sin recursos no firmamos nada porque en política hay muy pocas cosas que no cuesten dinero una o como decía el chiste o ninguna casi todas cuestan dinero y nosotros no vamos a hacer una foto con declaraciones de intenciones con una tragedia como esta o hay recursos o no vamos a este pacto pero claro si nosotros era muy difícil ir a este pacto que de entrada ya le dijimos que no hacía falta pacto que con que gobernaran bien con responsabilidad sobre este asunto ya sería suficiente que nosotros no le pedimos pacto a nadie cuando hemos hecho las mejores leyes de igualdad durante un tiempo que copiaban 56 estados del mundo las leyes que se estaban haciendo en nuestro país que lo hicieran pero como no lo hacen y como no saben y como no se lo creen dijimos el servicio que nosotros le tenemos que prestar a los ciudadanos es este porque en la oposición también se tienen grandes responsabilidades nosotros lo sabemos nosotros no somos unos descerebrados para hacer política nunca por eso nos toca siempre lo mismo la responsabilidad la gran responsabilidad y por eso la gente lo entiende y lo entienden cada día más gente visto lo visto en los últimos años de la política española donde quienes venían a incorporar cosas nuevas no han incorporado nada nuevo Unidos Podemos ha incorporado su nuevo nacionalismo como no teníamos bastante con los otros y Ciudadanos ha venido a incorporar la política mediática como si no supiéramos ya de eso porque ya lo hacía el Partido Popular antes así que estamos donde estábamos asumiendo siempre los problemas con profundidad y con responsabilidad como lo hemos tenido que volver a hacer con el innombrable por segunda vez con el innombrable y con la situación a la que hemos tenido que afrontar pero el mensaje era claro con las cosas de comer de la democracia no se juega con la igualdad entre hombres y mujeres y con la violencia machista contra las mujeres que es la mitad de la población no jugamos los socialistas y con la puesta en riesgo de la unidad territorial de nuestro país tampoco está claro cuál es la posición de un socialista del siglo XXI desarrollando un modelo que para nosotros es crucial el desarrollo del texto constitucional visto desde la izquierda pues este es el sitio y este es el pacto pacto con mil millones en nuestro 39 congreso ya nos habíamos comprometido al 0,02 del PIB 2.100 millones como mínimo nosotros nos comprometemos cuando gobernamos para prevenir todo esto pero a diferencia de Unidos Podemos hemos dicho chicos esto las mujeres lo hacemos muy bien porque somos expertas en ser absolutamente prácticas en muchas cosas de la vida hemos dicho mil millones buenos son y si son para los ayuntamientos mejor dámelos ahora mismo que por cierto no nos los han dado y me tienen que escuchar todos los días que se los pido obviamente y una comisión de seguimiento porque os vamos a decir que hay seis leyes por reformar seis y que tenéis que traerlas pronto al congreso de los diputados esta legislatura va un poco rara cuanto antes mejor porque tenéis garantizado nuestro voto porque tenéis garantizado nuestro voto oye legislar así es lo mejor del mundo vas tú allí con tu proyecto sabiendo que te lo van a aprobar se lo recordamos ayer vamos a estar allí de pie para votar esa reforma como será la cosa en el colmo de la responsabilidad que el otro día en un debate sobre este asunto en Madrid el representante del partido popular me dijo pues ya si eso traerlo vosotros mismos claro que yo le contesté en castellano pasado por Andalucía hombre pues ya si hacemos todo el trabajo mejor si eso gobernamos nosotros España y ya está porque ya si vamos a esto pues gobernamos nosotros y nos andamos con pocos rodeos como será el interés que me lo llegó a decir pues si tenéis tanta prisa traéis vosotros la reforma claro ayer ya le dijimos oye que si se ponen así la llevamos y ya está y que se entere todo el mundo cuál es el grado de responsabilidad que los socialistas sentimos con este asunto nos jugamos la dignidad de la democracia la calidad de la democracia la tranquilidad la libertad y los derechos de más de la mitad de la población de esta democracia y de este país y de verdad lo digo porque las mujeres esto lo entendemos por bluetooth ya sabéis por instinto natural todas son mujeres y todas tenemos algún episodio que contar pequeño o grande más o menos doloroso trágico todas tenemos algo que contar todas en las que nos hemos sentido alguna vez peleando con desigualdad y la desigualdad siempre es injusta pero ahora lo estamos diciendo por las que peor tienen que vivir todo esto por aquellas que son agredidas de diverso tipo y finalmente asesinadas con el último formato absolutamente inhumano increíble que es donde algunos hombres deciden matar a sus propios hijos para hacerle daño a ellas es decir no vamos a mejor vamos en un tirabuzón de sofisticación donde alguien decide asesinar a mis propios hijos que no los debo sentir mío para dañarte a ti los testimonios de estas mujeres dicen que esto es peor que la muerte esto es peor que morir detrás de eso te queda suicidarte casi porque que te queda que te queda bueno pues tenemos que tomar conciencia de esto y tenemos que tomar conciencia de esto como hacemos los socialistas con tantas cosas duras y difíciles será fácil decir esto aquí que le habéis visto todas las orejas a todos los lobos del mundo en cuestiones de tragedia tenemos que ser nosotros quienes salgamos ahí a seguir sensibilizando a seguir haciendo política en serio y a seguir diciendo que el machismo es incompatible con la democracia que no es un invento de las políticas feministas que no es un asunto de las políticas sociales como decía Hidoya que es el corazón de la democracia y el corazón del proyecto socialista y como dicen tantos y tantas especialistas en todos estos temas que cada día son más los hombres decentes cada día lo entienden más por muchas razones pero hay una muy tierna que a mí me gusta mucho cuando los hombres dan el paso a convertirse también en padres responsables y crían a sus hijos no que son míos porque el código civil me lo dice que luego parece que los múltiples análisis tan estupendos que no hacen ahora los hospitales descubren que el 14% no lo son pero el código civil se los da desde el derecho romano para acá bueno pues cuando deciden dar el paso afortunadamente cada vez más de que no solamente es mi hijo sino de que yo lo voy a dormir le voy a dar de comer le voy a cambiar los pañales me voy a levantar a medianoche lo voy a llevar al colegio voy a sentir que esto me ha cambiado por completo la vida que mi vida ha hecho faz y ya no es la que era desde que este está aquí o estos dos están aquí que es lo que las mujeres siempre hemos hecho cuando hemos tenido que afrontar la maternidad y la reproducción de la especie para todos para beneficio de todo cuando los hombres van incorporándose a esa realidad no teórica sino práctica práctica de no dormir y de hacer todo eso acaban siendo unos padres que sienten a sus hijos pero sobre todo a sus hijas de una manera distinta esos son los hombres que no entienden que la prostitución sea una profesión porque no pueden pensar que su niña sea prostituta esos son los hombres que entienden que cómo se va a atrever a alguien a pegarle a maltratarla o asesinarla si él fue a su boda con un tío que decía que la quería cómo va a pensar ese padre que a su niña un día la secuestran en un sitio y la someten al tráfico de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual no se sabe en qué lugar no lo puede pensar ¿verdad? pues ese es el giro de conciencia esos padres no pueden ver ya nunca más a las mujeres de otra manera porque han sido los responsables del nacimiento del crecimiento y de la puesta en la vida de una mujer ¿por qué insistimos tanto en la corresponsabilidad de la educación? porque esa es la escuela esa es la escuela para que los hombres deis un giro de 180 grados acerca de lo que somos las mujeres al final ¿qué somos? iguales en derechos iguales en oportunidades diferentes en muchas cosas avanzaremos mucho más no solamente sabiendo que este es el corazón de las políticas socialistas sino con algo que dice una amiga mía una antropóloga estupenda las mujeres llevamos toda la vida escuchando a los hombres toda la vida hemos vivido toda la vida sometidas a los varones es apenas en el siglo XX en el siglo XXI donde despegamos como ciudadanas como seres libres disponiendo de nuestra libertad de nuestro proyecto de vida de nuestros derechos llevamos toda la historia de la humanidad sometida así que llevamos toda la historia de la humanidad escuchando a los hombres os conocemos muy bien ha llegado la hora de invertir las cosas escucharnos gracias aplausos 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 a la gente ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé bueno cinco minutillos tenemos cinco minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta quiere decir algo a Carmen Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la charla que nos has dado, muy interesante. Yo soy policía local desde hace 30 años aproximadamente. Entonces, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de dotar a los ayuntamientos de más medios para poder realizar mejor nuestro trabajo. Yo siempre me he encontrado con el mismo problema, que es a la hora de hacer la valoración del riesgo de la víctima. Entiendo que a nosotros, a las policías locales de un municipio como el mío, que es Estado, no nos llega la formación suficiente, la formación adecuada, como para poder hacer una valoración del riesgo que luego nos permita garantizar, si es que se puede garantizar, la seguridad de la víctima. Por otra parte, la coordinación que tenemos con la policía autonómica de la Archancha en este caso es bastante escasa. Yo he estado al frente de la unidad de atestados varios años y hemos tenido que llevar casos de violencia de género cuando realmente no estábamos lo suficientemente preparados. Porque, bueno, por lo que sea, los protocolos nos daban a nosotros esa función compartida con la Archancha, entonces el que primero llegaba lo hacía. También he estado viendo un poco en el protocolo que el sistema Biogen sí que se va a adaptar a las policías locales, pero entiendo que es del resto del Estado. Creo que aquí en la comunidad autónoma del País Vasco estamos un poco cojos en ese sentido. Y sí que me gustaría, aprovechando que estáis aquí las tres y que alguna tendrá la solución, bueno, pues lanzar un poco este mensaje a ver si se podría hacer algo para mejorar esta coordinación que tenemos que tener las policías locales con la Archancha y la Archancha con el Ministerio del Interior, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Porque entiendo que tampoco llevan el mismo sistema de valoración de riesgo. También me gustaría insistir en que yo jamás he visto, sé que por compañeros de la UFAN, de la Policía Nacional lo usan, pero jamás he visto en Euskadi los sistemas de detección de cuando la persona protegida está siendo acosada por el agresor o cuando se acerca al lugar en el que tiene, bueno, pues su espacio, digamos, acotado. No voy a hablar más porque sé que tiene usted prisa, entonces simplemente quería hacer esa reflexión. Muchas gracias. Bueno, me da mucha alegría, te lo voy a decir así, ¿no? Que es un poco raro, me da mucha alegría que seas policía municipal y que estés aquí. Haz dos cosas. Ya si eres militante del partido, va a tirar cohetes directamente. Me da mucha alegría porque nosotros en este pacto nos hemos cuidado mucho de bajarlo a la realidad. Esto no era un documento para hacernos fotos ni para decir 20.000 veces más que esto es una lacra. No, nosotros nos hemos puesto a currar en más de 200 medidas con encaje de bolillo, porque conocemos muy bien esta realidad como bien la detallas tú. Hace falta hombres y mujeres que en aquellos espacios en los que tienen que abordar la prevención y la reacción a este asunto sean profesionales. Tengan absolutamente instrumentos certeros de saber qué es lo que está ocurriendo y de saber cómo proceder. Pero fíjate, esto es tan difícil y tan sencillo. Esto es dinero. Si a este Estado le duele esto, con todas sus administraciones, las autonómicas, las locales, las diputaciones forales, las otras diputaciones, si nos duele o no nos duele. Yo estoy cansada de la retórica. Si nos duele, le ponemos dinero. Ya está. Y si le ponemos dinero, hacemos cursos de formación. Y cuando las mujeres denuncian, no estamos esperando de si es más verdad o más mentira. Por extensión, a proteger cuanto más, mejor. A extender las protecciones cuanto más, mejor. Porque esto es una derrota de nuestra dignidad todos los días. Pero más derrota es cuando hay un caso y te dicen, denunció, tenía orden de protección, se la asaltaron y la asesinaron. Y el día de antes se lo había vuelto a decir a la autoridad competente. Pero esto ya no sé qué nombre ponerle. Esto ya no sé qué nombre ponerle. Luego, al final, volvemos otra vez a que las cosas no las podemos sofisticar tanto. Vivimos unos tiempos que los seres humanos nos encantaría un pollo mental y un pollo verbal para escurrir el bulto. Pero vamos a tener que volver a la cosa un poquito neandertal. Menos lío y más arrimar el hombro a lo que es real. Aquí hay que poner recursos, dinero. Y si hace falta más policía para esto, más policía para esto. Si hace falta dar órdenes de coordinación, se dan. Y se dan si te duele. Y se dan si te preocupa. Esto es así. Y ya no le vamos a dar más vueltas. Y por esta razón he dicho antes las ganas que tenemos nosotros de hacer acuerdos con el Partido Popular. Pero más ganas tenemos de dar la cara con vergüenza delante de todos y de nuestros votantes de que nos escurrimos el bulto con esto. Pero tú lo has descrito muy bien. Son recursos y decisiones. Ya está. ¿Las policías para qué tienen que estar coordinadas? Hombre, en principio sería conveniente que para todo. Pero hombre, sobre todo para lo más grave. Sobre todo para lo más grave. Ya está. Y recursos. Porque sabemos que muchos errores se cometen porque el profesional o la profesional que le corresponde, a veces por exceso y a veces por defecto, no se atreve a tomar decisiones porque no está segura. En otras ocasiones opera el machismo mental. El machismo mental de alguien que está pensando, esta se lo está inventando, porque cuando he terminado, y no por ser efectista, con que nos escuchéis, escucharnos. Escucharnos. El otro día estaba en una situación parecida a esta y alguien sacó lo de las denuncias falsas. Que es una manera de desviar el tema. Las denuncias falsas sobre esta materia están muy por debajo de la media de las denuncias falsas de otros delitos. ¿Veis titulares sobre las denuncias falsas de otros delitos? No. Pues de esto todos los días. Se llama una reacción machista. Y esto, el machismo se lo tiene uno que erradicar consigo mismo. Papá Estado, mamá Autonomía, no lo pueden hacer por ti. Esto es una de las pocas cosas de la vida actual en la que los ciudadanos no podemos echarle la culpa a nadie. Cada uno se lo tiene que revisar consigo mismo. Todos estamos aquejados de este mal. Y todos tenemos que hacer todos los días una revisión de cómo yo me comporto con esto. Todos. Y claro, aunque haya casos de machismo en la interpretación, como tú bien dices, hay gente que es que no sabe cómo hacer, cómo actuar, si es verdad, si es mentira, cómo lo acometo, cómo hablo, cómo trato el asunto. Pero bueno, termino como empecé. Responsabilidad. Compromiso de verdad. Yo soy anti-teoría, anti-jerga de esta que nos vamos montando, anti-estadística. Yo ya soy anti-todo, anti-todo lo que nos sea, al tajo, al tajo, al tajo, al tajo. Vivimos una sociedad que nos confunde cada vez más. Habéis visto que todo está en estadísticas ahora. Esto es una cosa que es un signo de los tiempos. Todo está en estadística. ¿Para qué sirven las estadísticas? Que son muy buenas y muy necesarias para muchas cosas, ¿eh? Pero ¿para qué sirve la sobreabundancia estadística? Para quitarnos responsabilidad de lo alto. Cada vez que tú lees y dices una cosa, el 18%, y dices tú, por el 18% como es poco, ya este tema no me preocupa. ¿Quién te ha dicho que el 18% es poco? A lo mejor de una tragedia el 18% es mucho. Esto como lo opina el 80%, pues estará bien, yo lo opino con el 80%. Los seres humanos actuales hemos decidido hacer una dejación olímpica de nuestra propia individualidad en materia de responsabilidad personal. Vivimos en el sinculpismo. Y vivimos con la historia, las estadísticas, constantemente, para quitarnos el medio. Hombre, por las estadísticas, si somos 23, 24 millones de mujeres y asesinan en 14 años, 916, igual no tendríamos que estar ni aquí, ¿no? Se llama ética. Y nadie la puede hacer por ti. Ah, tienes que hacer tú a mano. Y los socialistas, más. Porque para eso lo somos. Así que responsabilidad, determinación y recursos económicos. Más policías para esto, más órdenes políticas para coordinar, más decisiones, más leyes, más planes los que hagan falda. Rebote de este pacto en el País Vasco presionando a los socialistas. Empezando por Idoia y terminando por todos los demás, porque el País Vasco no está al margen de esto, como es lógico. Ninguna sociedad está al margen de esto. Y recursos económicos. Y si decimos todos los años cuando negociamos presupuestos, hasta en el último municipio que nos vamos a batir el cobre por el dinero para esto. ¿Y si lo decimos? ¿Y si le decimos ahí a la sociedad que está afuera que no podemos echar la cara para otro lado con esto? Punto. A lo mejor, ahora me voy a poner en clave completamente distinta, a lo mejor esto tiene que ver con que a nuestro partido lo siguen votando casi cuatro puntos más mujeres que hombres. A lo mejor tiene que ver con que nosotros sí tenemos el Bluetooth puesto de dónde están los problemas. Me tengo que ir. Muchas gracias. Bueno, gracias Carmen. Ha sido un enorme placer. Se tiene que marchar porque tiene que coger un avión y ya se va. Se va ya que lo pierde. Gracias.